Una creciente inseguridad alimenticia, masiva migración, falta de garantías sanitarias acentuadas durante la pandemia de coronavirus y las sistemáticas violaciones de derechos humanos hacen parte de la realidad que enfrentan los venezolanos de acuerdo con las Naciones Unidas. En 2020, el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra entregó un reporte detallado de esta crisis humanitaria. Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en análisis de fuentes abiertas, mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero del 2020. Afirmó la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, durante su reporte en Ginebra, donde también denunció que su oficina en Venezuela había registrado represión de manifestaciones pacíficas en el contexto del estado de alarma vigente desde marzo. Incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina. Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAS, reconoció la importancia de la renovación de la misión de determinación de los hechos y reiteró la posibilidad de mantener la oficina de la alta comisionada en Venezuela para garantizar el monitoreo de la situación de derechos humanos en ese país. La situación sigue siendo grave, sigue en deterioro y la pandemia lamentablemente ha generado un estado donde estos derechos no siguen siendo garantizados y más bien el dolor, el sufrimiento y la violación de los mismos se profundiza. Aún así, Jorge Valero, embajador del presidente en disputa Nicolás Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos, mantuvo los ataques contra Estados Unidos, responsabilizándolo por la situación que enfrentan los venezolanos, sin mencionar las denuncias de violaciones reveladas en los reportes. Ese gobierno ha renovado la orden ejecutiva que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Pretende así justificar las medidas coercitivas unilaterales que ese gobierno viene aplicando contra nuestro pueblo desde 2014 y que constituyen crímenes de lesa humanidad. Pero a pesar de los esfuerzos de representantes del gobierno en disputa, la inclusión de Venezuela en la agenda del Consejo de Derechos Humanos y los esfuerzos para que este tema se discuta de manera permanente en el Consejo de Seguridad se mantienen. Digamos, Venezuela requiere esa respuesta de carácter político a la crisis. Y por eso es que decimos que debe ser comprensiva y que puede ser coordinada. No se puede dejar solamente al Consejo de Derechos Humanos la respuesta. Necesitamos que haya esta mirada comprensiva por parte de los organismos internacionales y en especial de la ONU. Por eso definitivamente una voz mucho más alta, más clara, el secretario general de Naciones Unidas, también la confundencia de la alta comisionada de los derechos humanos es fundamental para responder al sufrimiento y al agravamiento de la crisis en Venezuela. En el 2021 se espera que la renovación de las resoluciones permitan mantener en la agenda los reportes sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, grupo al que se espera regrese a Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden. Celia Mendoza, Venezuela 360. Celia Mendoza, Venezuela 360.